Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360 acá en el canal 15 Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy tengo el gusto de conversar con un hombre de amplia trayectoria en la vida filosófica nacional, pero hoy vamos a conversar sobre la bioética, sobre un protocolo que la Universidad Nacional ha hecho a propósito de las personas que enfrentan una vía que subyace en una unidad de cuidados intensivos. Para eso tenemos hoy a don Alan González Estrada, doctor en filosofía para la Universidad de Kiel en Stanfordshire, en Inglaterra. También tiene una maestría en bioética por la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica, docente, investigador, un referente y para nosotros es muy importante tenerlo acá en canal 15. Muchas gracias por estar con nosotros, don Alan. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en el programa, en el canal. Y bueno, pues para discutir un poco sobre el tema de la bioética, el tema de esta pandemia y un poco este protocolo que hicimos en la Universidad Nacional en la Escuela de Filosofía. Una de las cosas principales, don Alan, es que la gente o nuestra audiencia pueda entender hoy qué es bioética. Bueno, la bioética es un conjunto, podríamos pensar, podríamos decir lo que es un conjunto de disciplinas que tiene como componentes principales, podríamos decirlo así, tres ramas de la filosofía, que son la epistemología, está la lógica y está la ética. Además, tenemos participación de el derecho, tenemos participación de estudios como la teología también, que se toman muy importantes. Tenemos colaboración de disciplinas tecnológicas también, porque se trabaja o se hacen análisis o reflexiones sobre el impacto de la tecnología en la salud. Entonces, es muy interdisciplinaria la bioética. La definición que da uno de los fundadores de la bioética, que podemos rastrear inclusive hasta 1700, había un médico que trabajaba con David Hume y fue uno de los primeros que trabajó el tema de la ética médica, pero ya en los setentas de este siglo ya tenemos a Potter que hace una referencia a atender puentes entre disciplinas, hacer una reflexión sobre, una reflexión ética, en ese caso sobre la medicina, y después se fue extendiendo varias áreas también que tienen que ver con ética ambiental, por ejemplo. Así es. Tiene que ver con ética de la alta tecnología, dispositivos médicos, investigación con seres humanos, y en cada una de estas áreas de investigación, pues, confluyen, como decía anteriormente, varias disciplinas que lo que se trata es de integrarlas, hacer un puente para tener, digamos, la mejor reflexión ética en la toma de decisiones sobre cómo aplicar ciertos procedimientos o no. Don Alan, teniendo toda esta gran cantidad de conceptos que hacen posible en este momento lo que va a resultar un protocolo anteriormente a eso, nos encontramos con la pandemia. Entonces, ¿cómo entender la bioética en este momento de pandemia? Yo voy a asumir, digamos, y quizás un poco por la afinidad que tengo con cierta idea filosófica, pero voy a retomar un poco la visión original que tenían los estoicos, los estoicos que eran, digamos, esta filosofía griega romana, y ellos dividían el estudio filosófico, que lo entendemos un poco diferente, pero entre ramas. Uno es la epistemología, otro es la lógica y otro es la ética. Entonces, tenemos la epistemología que es cómo saber, o cómo conocemos el mundo, digámoslo así, la lógica, cómo razonamos el conocimiento que tenemos, y la ética, cómo aplicamos el conocimiento, el razonamiento para la toma de decisiones. En ese momento nos encontramos en una situación de pandemia en la cual, desde 1918, cuando se da la gripe española, no había acontecido una situación en la cual, tanto a nivel social como a nivel económico, a nivel político, tuviera tanto impacto. Evidentemente, hay un sistema económico, el cual se hace muy dependiente de cuestiones de consumo, de intercambio de bienes, y eso, pues, tiene además un efecto tremendo sobre la forma en la que podemos entender esta pandemia y las decisiones que debemos de tomar para poder enfrentar y solucionar al menos algunos de los problemas más apremiantes que tenemos. Ve que es importante porque usted nos pone en el marco de una toma de decisiones. Para eso, desde la escuela en la que usted es el director, la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, se crea una iniciativa que me parece muy valiosa y de colaboración al Estado en este momento, y es un protocolo, un proceso facultativo para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo emerge esta iniciativa? Y a propósito de los médicos, ¿cómo no se le estarían dirigiendo al médico la toma de una decisión en específica, sino él estaría tomando una decisión amparada en una serie de estamentos que le podrían permitir avanzar hacia este momento tan doloroso que podrían sufrir una gran cantidad de personas que se enfrentarían a una unidad de cuidados intensivos? Cuando decidimos trabajar sobre un protocolo, básicamente en este documento lo empezamos, creo que la primera o la segunda semana de marzo, sobre todo porque ya veíamos lo que estaba sucediendo en Italia, en España, en Inglaterra un poco, y conversando con varios conocidos bioticistas de estos países, pues me decían que se estaban enfrentando a una situación complicada. Bueno, pues estaría que el primer caso sea como el 6 o el 7 de marzo. Así es. Y no hay un aumento exponencial, por lo menos durante los meses de marzo y abril, y que fue lo que terminamos, o el tiempo un poco que nos tocó trabajar con este documento. Y como usted indica, es como una guía para la toma de decisiones, sobre todo si uno hace esa división de que hay un conocimiento epistemológico, que es el que tienen los médicos, ellos ya tienen el conocimiento técnico, para enfrentarse con un conocimiento lo mejor posible a una situación que, si bien es cierto, es un virus, es desconocida. Porque hay un problema también que tiene que ver con la forma en la que funciona o hemos tenido la información científica. Han habido medicamentos que se han dicho que sirven, después se retiran, se vuelven a usar, hay información que va y viene, se decía que una de las apuestas de países como Suecia o Inglaterra era la inmunidad del rebaño, pero salen después estudios que dicen que este virus no produce una inmunidad inmediata, o si la haces por tres meses. Entonces, hay un conocimiento médico que efectivamente es la base sobre la que se parte. Hay que tomar un razonamiento que es, ahora sí, esa lógica de ese conocimiento con la información que tenemos, que es lo que nos está sirviendo o no. Pero eso no es suficiente. Se necesita, además, una toma de decisiones. Se necesita, eso sí, con esta base, poder tener la mejor cantidad de información disponible para tomar una decisión. Y esta decisión es ética. Nos enfrentamos entonces con muchas personas que necesitan ayuda, pero pocos recursos disponibles, sobre todo en un país como Costa Rica. Me quiero quedar con esas palabras de don Alan, que explican perfectamente la gran necesidad de que acudamos a un protocolo cuando las personas que vivencian una situación de padecimiento del COVID en unidad de cuidados intensivos, significa la vida o la muerte. Estamos en 360K, en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Ya regresamos. Hola, regresamos a este segundo bloque. Estoy con el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, donde se ha creado una iniciativa potentísima en torno a un protocolo para atender en unidad de cuidados intensivos las decisiones más importantes que están relacionadas, obviamente, con los médicos y esa ética que en un momento determinado tienen que aplicar. Hablemos un poco de saber leer el momento. Don Alan, debe haber una justicia distributiva a la hora de hacer ese procedimiento. Efectivamente, quizás uno de los principales, y esto lo digo más que nada a un título personal, es cuál es la base ética sobre la cual montamos el documento o cuál es la base ética de la toma de decisiones. Sobre todo porque existe esa necesidad de distribuir los recursos. Una de las éticas que más, o una de las corrientes éticas que más eco han tenido en esos momentos ha sido el utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina ética, es una teoría ética de corte hedonista, más que nada formulada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. En su formulación original dice que la mayor felicidad para el mayor número de personas. Hoy se entiende más como el mayor beneficio para el mayor número de personas. Claro, el problema es cómo justificamos una distribución justa cuando vamos a aplicar una ética en la cual vamos a maximizar, y voy a utilizar la palabra beneficio entre comillas, porque esto nos va a llevar o nos lleva y llevó a países como España, como Italia, a una gran cantidad de problemas, sobre todo a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, le pongo un ejemplo, uno de los protocolos iniciales en España decía que las personas que tenían problemas emocionales o personas adultas mayores, con Alzheimer por ejemplo, simplemente no iban a ser atendidas en una unidad de cuidados intensivos en caso de que requirieran y hubiera una alta demanda. Ve que usted pone en dicotomía dos cosas, el derecho como tal, y por otro lado los recursos, que eso se convierte casi como en un filo de pirámide que lleva en un momento determinado a quienes están en el sistema de sanidad pública a tomar decisiones. Don Alan, y es muy importante esto, porque es que estamos hablando de un tema prioritario para el país con el gran aumento de porcentaje de personas que están llegando a unidades de cuidados intensivos. Por eso es que el protocolo tratamos de enfocarlo en, y lamentablemente, por más que tratamos de buscar una alternativa al utilitarismo, por lo menos manejarlo de una forma más atenuada, quizás aplicando digamos una idea del segundo principio de justicia de John Rawls en el maximizar el beneficio para los menos aventejados, que eso de alguna manera compensa un poco ciertas cosas. Entonces, claro, el protocolo y el accionar ético de los profesionales de salud y de las instituciones de salud del país, entiendas, el Ministerio de Salud o la Caja de Cosa Recense del Seguro Social, sobre todo en el contexto de un sistema universal y solidario, pues debe garantizar al menos, en ese sentido, no me gusta usar la palabra mínimos, pero sí al menos una serie de procedimientos que cubran, como le digo, si no a toda la población, pero sí maximizar el beneficio para los menos aventajados, las poblaciones más vulnerables. Hagamos el salto a los principios, entonces, hay cuatro que son muy importantes, uno tiene que ver con la justicia, lo otro entre lo malo y lo bueno, que es la maleficiencia versus la beneficiencia, por decirlo de algún modo, luego está el departamento de la autonomía y la proporcionalidad versus la responsabilidad. Exactamente. Ese último es muy importante porque ese además está como orientado, o lo podemos interpretar así, porque también hay que proteger a los profesionales de salud, que son, digamos, utilizando esa palabra que se ha utilizado, son esos soldados que están en esa trinchera. Y si se enferman los profesionales de salud, pues también es un problema, porque no van a haber personas con las capacidades y los conocimientos científicos y técnicos adecuados para atender a una población, entonces también hay que darles protección a ellos. Hay una imagen muy llamativa, inicio de pandemia, don Alan, y era aquella imagen en la que el papá médico llegaba a la casa, el hijo corría a abrazarlo y él se abstenía a saludarlo, y entonces el niño lloraba, ¿verdad? Entonces esa imagen me parece que ilustra muy bien esta preocupación que ustedes tienen en el ámbito de la responsabilidad versus la proporcionalidad. Quisiera que se refiere rápidamente a estos principios básicos que son los que ustedes establecen como principios éticos, pero también al final también se convierten en valores fundamentales a la hora de la toma de decisiones. Claro, estos principios se suponen que son como un mínimo, unos principios rectores, tenemos el principio de justicia que es la distribución, o podemos entenderlo como una distribución justa de los recursos, el principio de beneficencia que es hacer el mejor bien posible, el principio de maleficencia que es no hacer el mal, esto tiene que ver también con cuestiones que tienen, podríamos decir, cuestiones de paternalismo médico, por ejemplo, cuestiones con investigación en seres humanos, que ahora, pues con todo lo de las vacunas hay que también ser muy cautos y muy cuidadosos. Qué controversial eso que dice, pero qué valioso también. Claro, porque no podemos quitarnos los principios éticos a la hora de la investigación con seres humanos, y sobre todo con una vacuna que, pues, va a tomar su tiempo, pero que por más necesidad que tengamos hay que respetar, al menos garantizando con estos cuatro principios, la seguridad de los sujetos en un protocolo de investigación que tenga que ver con vacunas. Aquí en Costa Rica no creo que tengamos, tal vez, hasta fase 3 o fase 4, pero en los países donde sí estamos en fase, o están en fase 2, por ejemplo, fase 1 o fase 2, ahí sí hay, o fase 3 inclusive, hay que tener, pues, ese cuidado con las personas que participan en estos protocolos de investigación. Y de ahí que estos principios, que no necesariamente es a lo que la bioética se reduce, porque hay otras alternativas al principialismo, pues, sí se convirtieron, sobre todo por esta tradición de la ética anglosajona, como en estos elementos rectores, para dar un camino a seguir, sobre todo en la toma de decisiones. Diciera que se refiera a autonomía finalmente. La autonomía, pues, viene siendo esta idea, hay dos acepciones clásicas, una es John Stuart Mill, que nos dice que la persona, para todos sus efectos, es soberana de su cuerpo, y nadie, ni el Estado puede tener una influencia sobre las decisiones. Sí, lo que en derecho se convirtió en autonomía personal. Exactamente. Y la autonomía de Kant, pues, es que mis decisiones tienen que ser, pues, tomadas por mi persona sin ninguna coacción externa. En el momento en que yo dejo de tomar una decisión libre, sin coacciones, ya no es, digamos, una decisión autónoma. Y eso tiene que ver mucho con la forma en la que, por ejemplo, establezco la relación médico-usuario, sobre todo, tanto en protocolos. Por eso es que tenemos un consentimiento informado que uno podría entenderlo como la manifestación de esa autonomía. Se ha entendido mal en muchas ocasiones porque el consentimiento informado no es un documento legal que exima a los médicos de responsabilidad. es una forma de explicarle a usted como persona esto es lo que vamos a hacer si estuviéramos en un experimento, por ejemplo, y esto es en lo que va a consistir. Así es, así es. Permítame agradecerle a la Universidad Nacional y a la escuela que usted dirige que se hagan este tipo de procesos para que la gente, a la hora de tomar decisiones, tenga un completo escenario de cómo tienen que ser las cosas. Estamos en 360 con don Alan, el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Ya regresamos. Estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica, en 360, haciendo televisión con sentido con don Alan González Estrada, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Don Alan, ahora usted hablaba mucho sobre también la protección necesaria que tienen que tener todos los que están involucrados en el sistema de sanidad pública. Es algo que la gente como que ha postergado mucho. Quisiera que hagamos también un ejercicio de reflexión de cómo también esos protocolos éticos pasan por esas personas. Claro, porque como hablábamos al principio, esta es una situación, digámoslo, novedosa en el sentido de que tenemos un virus poco conocido, ha habido mucha confusión y en ese ambiente de incertidumbre hay que también darle la protección y la reflexión ética de esta protección a los profesionales de salud. que no son simplemente trabajadores que tienen que hacer su trabajo, sino tienen que protegerse. Entonces, no solamente hay que establecer, digamos, una guía en cuanto a su salud física, sino también en su salud emocional. No es fácil para médicos, para intensivistas, por ejemplo, como sucedía en España y en Italia, tener filas y de 10, 1, tal vez, esperando que se muriera otro para que esa cama de cuidados intensivos estuviera disponible para llevar al otro. Eso causa mucho desgaste emocional y físico, sobre todo en estos profesionales. Gracias, sirve a este momento para homenajear a las personas que están en esa línea de fuego. Tengo a dos primos que trabajan en el sistema de sanidad pública. Un abrazo a Isaac Humana y, por supuesto, a Jessica Mora, que están ahí. Don Alan. También, claro. Y usted creo que es muy consecuente al hacer esa marcación, otra vez, en este sistema de protocolos en los que tenemos que tomar en cuenta a ese sector de la población que también podría ser vulnerable. Voy a hacer un ejercicio de criterios amplios que ustedes también destacan ahí y que creo que resumen perfectamente la toma de decisiones. Entonces, decisiones que pasan por lo clínico y por lo médico. Decisiones que pasan por lo legal y también por lo social. Y, finalmente, algo que me llama mucho la atención, que es algo que acá en Costa Rica no se ha desarrollado tampoco muy bien, que tiene que ver con la voluntad, inclusive, de la persona enferma, que luego ustedes relacionan con un concepto que ahora, Antitos, de que arrancáramos, usted me hacía una explicación, que era el ensañamiento terapéutico. Bueno, como lo mencionábamos, esto es una situación muy complicada porque tiene muchas aristas y al ser complicada y tener muchas aristas, las posibles soluciones inmediatas requieren la mayor cantidad de información y disciplinas disponibles. Ahora, lo hablamos antes, ¿no es que el médico tiene que llegar y tomar la decisión sin tener un documento como estos, don Alan? ¿Es la prioridad de un documento como estos? Es que el médico, como decíamos al principio, si uno quisiera verlo, y a mí me parece que en ese sentido los estoicos eran geniales. Es un acto irresponsable que el médico tome esa decisión. Tenemos una cuestión epistemológica, una lógica, y en base a eso tenemos una decisión ética. Pero la toma de decisiones éticas no necesariamente sale ni de la epistemología, ni de un análisis lógico. Bueno, es, Kant decía, y en esto era muy interesante, en un libro que escribe casi que a los finales de su vida que se llama La doctrina de la virtud y la doctrina del derecho, que el derecho pues es ese concepto de libertad externa que hay que seguir en una situación de un grupo determinado, pero la ética va más allá, porque la ética es la toma de decisiones sobre lo que conviene o no, tanto a la persona como al grupo social en el que se vive. Entonces, los médicos, y por eso también lo poníamos en el documento, que los comités de bioética deben de estar activos casi que en sesión permanente. ¿Por qué? Porque es por medio de los comités de ética, a mí me parece, y los comités de ética hospitalarios y clínicos, que deberían de estar apoyando la función del médico en ese sentido. Bueno, hoy vamos a trabajar conceptos de ética, vamos a trabajar toma de decisiones, vamos a trabajar la posibilidad de ver lo que mencionábamos, que era lo de las voluntades anticipadas. En fin, para eso deberían también de funcionar los comités de ética, para apoyar la función del médico y ayudarles a entender las decisiones que tienen que tomar en base, pues en este caso, como existe en Costa Rica afortunadamente, una maestría en bioética que puede dar apoyo desde la academia a las instituciones de salud para fortalecer esas áreas de toma de decisiones éticas. ¿Existe algún acercamiento con el Estado para que este protocolo en algún momento pueda ser efectivo? Nosotros le enviamos este protocolo tanto al Ministerio de Salud, a la Caja, a la Comisión Nacional de Emergencias, ha habido ciertamente, hubo un correo que nos envió alguien de la Comisión Nacional de Emergencias, pero lo han estado manejando también con un protocolo que ellos han manejado. Bueno, nosotros quisimos hacerlo un poco más didáctico para que esto sea de acceso y de comprensión más inmediata para el médico, como una guía, como le digo, como más de consulta rápida y que puedan establecer, digamos, un criterio sobre, bueno, perfecto, entonces yo no puedo discriminar por religión, por sexo, por nacionalidad, mientras los recursos estén, se tiene que atender a la gente. Eso puede ser difícil de entender, pero estamos en un Estado social de derecho que se ha caracterizado por ser solidario y porque tenemos un sistema de salud solidario universal que tiene que garantizar el acceso de salud a toda su población. Ojalá que pueda iniciarse un diálogo, don Alan, que permita que este protocolo llegue a ámbitos mucho más amplios que los que tiene hasta el momento, porque es ampliamente completa la información que trae. Además, es de fácil acceso, es muy fácil de entender. Las personas que han estado hoy escuchando la conversación que hemos podido tener en torno a este protocolo elaborado por la Universidad Nacional ven los aportes de la filosofía, pero con personas de diferentes formaciones haciendo esta labor, incluidos médicos, que eso es muy importante. Y paralelamente a eso, don Alan, yo quisiera destacar que muchas veces se ve nada más como el factor de riesgo, como una condición en la toma de decisiones. Y usted lo ha planteado ahora de una manera muy, muy amplia. Así que veo el valor que tiene esto y destacar ese trabajo desde la escuela, don Alan. No, y totalmente, porque inclusive quizás una de las grandes contradicciones que a mí me parecen en esta pandemia, sobre todo a la hora de utilizar o de hacer uso de cuáles son las decisiones, cuáles personas y cuáles no, es por ejemplo esa idea que hubo en tanto en España y en Italia de utilizar, digamos, el factor de edad como un elemento de decisión inmediata. Sí, discriminación. Una persona de 25 años tendría más años útiles, por decirlo así, que una persona de 80. Pero imagínense que si ese fuera el criterio, los ejércitos estarían llenos de personas que estén en el ocaso de su vida, más que tener en el ejército personas en sus 20 y en sus 30 mientras para que vayan a morirse en una guerra. Entonces ese criterio dado a veces uno dice jamás, eso no puede ser. Pero es parte de esa lucha que hay que establecer por medio de una educación, por medio de la importancia de la ética, entendida la palabra ética como debe entenderse, y que al final de cuentas la labor de los profesionales y las profesionales de salud es una labor con seres humanos. Y en ese sentido, pues, utilizando lo que decía Kant, ese respeto, esa dignidad, que es la que me permite a mí entender la necesidad de ver en el otro y ayudarlo a ser el mayor bien posible. El mayor bien posible. Muchas gracias, don Alan. Excelente programa. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, el doloroso paso que hace cuando se llega a una unidad de cuidados intensivos tiene un protocolo desde la Universidad Nacional que vocifera atención. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!